Al colegio anglo-hispano, regresa el evento anual que hace de la ciencia un espectáculo que mueve corazones. Feria de la Ciencia 2022, lo que hago con mis emociones. Sábado 2 de abril de 2022, 8 de la mañana a 3 de la tarde. La fiesta de la integración de la familia anglo-hispano. ¡Prepárate!